Muy bien, y ya le vamos a dar la bienvenida a Luciano Jauregui Beres, el director de Espacios Verdes Públicos del municipio. Luciano, ¿cómo estás? Te saludan Cecilia y Andrea. Hola Cecilia, hola Andrea, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. Luciano, bueno, sabemos que están con múltiples tareas desde el área y que se ha comenzado con la plantación de arbolado en diferentes puntos de la ciudad. ¿Verdad? Contanos un poquito, bueno, sobre qué especies está trabajando, en qué zonas. Sí, lo que estamos retomando en principio es parte de la plantación que quedó pendiente el año pasado, puntualmente sobre el barrio, sobre lo que es Villaguirre, barrio 25 de Mayo, te calculo que vamos a andar también llegando. Después se plantó algo también en la avenida Estrada, se plantó también algo, hoy estuvimos trabajando en Movediza, lo que es Paseo de los Abuelos y lo que es la zona del Caimater. Y bueno, un poquito vamos retomando lo que es el plan forestal y también algunas especies que en su momento no han funcionado, por cuestiones de la hormiga, bueno, que también se va a renovar, o sea, se replanta lo que no funcionó, también eso también vamos atendiendo, ese tipo de plantaciones. Así que ya hace un tiempito que venimos trabajando, ya estamos en carrera, digamos. Luciano, dos preguntas en una. ¿De dónde salen estas plantas? Si ustedes tienen un lugar donde las van, un vivero donde las van sacando, las compran ya, y qué tipo de plantas, si es una especial para cada cuadra, para cada barrio, si ese barrio tiene características diferentes, o eligieron un determinado tipo de planta y va para todos igual? No, las plantas se compran, se saca una licitación por una determinada cantidad de plantas, esto está bastante claro en lo que es el plan forestal, año a año está estipulado cuáles son los barrios que se atienden, más allá de la reposición de lo que se muera en algunos lugares que se haya plantado, con lo cual, bueno, eso creo que era la pregunta que me decías, a dónde, de a dónde salen es a partir de una compra. Bien. Pues tenemos algunos proyectos que son dentro del Acuerdo Bicentenario, una de las propuestas era desarrollar viveros productores en distintas instituciones. Claro, por eso te lo preguntaba. Sí, eso en realidad lleva tiempo, o sea, hoy salí a producir árboles, tenés que hablar de cuatro o cinco años hasta lograr un árbol maduro, con lo cual, bueno, eso está en etapa de desarrollo, de hecho ya tenemos acá en Espacios Barro, tenemos árboles que se producieron a partir de semillas en lo que fue el taller de huerta y jardinería, que se dio en la casita de barro a parte de la UNICEF, básicamente de lo que es la UNI Barrial, que se desarrolló un taller, creo que en el 2018, un taller que lo daba Mabel Cocina, muy lindo, en la Escuela Sábato, ahí se producieron árboles a partir de semillas, y el año pasado los trajimos para Buxton, y este año, por ejemplo, los estuvimos reenvasando en envases más grandes. Es un proceso largo, en su momento el proyecto era que participaba la gente del taller de huerta y jardinería, de la UNI Barrial, también iba a participar el Instituto 75, que está la carrera de paisajismo en lo que es San Susí, en ese momento estaba también trabajando en la Escuela de Cerro Leones, que también hicimos alguna intervención con un invernáculo, pero bueno, es un proceso más largo para terminar en un vivero de transferencia, que sería en la Dirección de Espacios Verdes Públicos, ya un árbol casi para plantar, digamos, por el tamaño que tiene que tener un árbol, pero bueno, mientras tanto lo que se hace es que se compran árboles, igual así todos se podrían comprar y producir, digamos, no es tan sencillo producir un árbol, dependés del clima, dependés de... hay lugares donde vos un árbol que tardás cuatro años en producirlo en Tandil, en San Pedro va a tardar un año y medio, con lo cual es imposible competir. ¿Y qué planta, Luciano? ¿Qué especies se pone? No, las especies dependen, primero dependen de cada barrio, no de cada barrio, dependen del... sí, puede depender del suelo, dependen del ancho de vereda, puntualmente el ancho de vereda es muy importante, los servicios que pasan por esa vereda, ya sea subterráneos o aéreos, y en base a eso se asigna una especie que depende del tamaño, ¿no? Depende de si es de primera, segunda o tercera magnitud, un poco contemplando todas estas cuestiones. Luciano, digo, más allá de todo lo que tenga que ver con, bueno, el plan de forestación que está llevando adelante la dirección, también ustedes responden a distintas demandas, inquietudes de los vecinos, contarnos un poquito cómo vienen con esa capacidad de respuesta, teniendo en cuenta que, bueno, estamos en una época en la que por ahí empiezan a fastidiar las hojas, algunos árboles que, bueno, que no se han podado en su momento, ¿cómo vienen con ese tema? No, venimos bien, venimos atendiendo los reclamos, reclamos que no son reclamos, son solicitudes, en algunos casos son solicitudes que sí, que realmente son necesarias. Pensemos que la poda que se hace es poda de aquella rama, de gajo que obstruye algún tipo de servicios o algún tipo de circulación peatonal o vehicular. El tema de que si se cae la hoja no es motivo de solicitud de poda, la hoja se cae y está bien que se caiga y por suerte se cae. Luego de cumplir un ciclo y de cumplir su función, se cae, se degrada y se deberá juntar y ni siquiera se deberá quemar. Pero bueno, en términos generales creo que venimos bien, más allá de alguna cuestión puntual, de alguna solicitud puntual. En general estamos bastante al día, salvo excepciones y salvo alguna cuestión de que no nos ponemos de acuerdo de que algún vecino pretende algún tipo de poda que no es el correcto, digamos. Claro, a ver, bueno, en relación a ese tema, y te lo pongo así como en un contexto general, ¿cuáles son los derechos y obligaciones que yo tengo para con ese árbol que tengo frente a mi casa, que pertenece, por supuesto, a algún plan de arbolado público? Y la obligación que vos tenés es de, vos tenés el árbol en una especie de cuidado, lo que no tenés que hacer justamente es lastimarlo, dañarlo, no tenés que clavarle cosas, no tenés que podarlo sin autorización, y esa es básicamente tu obligación. El derecho que vos tenés del árbol es el derecho que tenemos todos de básicamente ser el elemento de la ciudad que ayuda ambientalmente a que una ciudad sea viable desde lo ambiental, digamos, desde la temperatura, desde los gases tóxicos, desde las partículas que vuelan en el aire. Luciano, ahora, con todos estos beneficios que obviamente todos compartimos, el hecho de tener un árbol que nos da toda esa oxigenación, nos consultan mucho, ¿a dónde llaman si necesitan podar alguna rama? ¿A dónde llaman si las raíces de pronto están invadiendo algún servicio? ¿Cómo tienen que hacer? Nos están llegando muchísimos mensajes para que nos lo digan. Hoy en día el sistema que mejor no funciona, que es a donde nos queda registrado la solicitud, y a donde nos queda registrada la respuesta, es el mail que es arboladopublicotandil, arroba gmail.com. Hoy en día es el medio que mejor no funciona, porque nos permite estar en la calle. Estamos trabajando con algún otro sistema dentro de la parte de cómputos y de modernización, porque de alguna manera tendría que haber algún tandil gobar. Pero bueno, hoy el sistema que funciona, que es el mejor de todos, es el arboladopublicotandil, arroba gmail.com. ¿Y con cuánta demora están para ir a solucionar? Porque supongo que deben ser muchos, algunos justificados y otros no. No, la demora depende de la gravedad del problema. Si el problema es grave, se soluciona en términos de dos días, pero como mucho. El tema es la gravedad y la realidad del problema. Si hay un problema grave y real, se soluciona en uno o dos días. Bien. Los temas que vos tenés, por ejemplo, para que tenés una idea, vos tenés 10 o 15 solicitudes de las cuales se atienden, que tenés capacidad operativa para resolver 6. Y dentro de esas 6 tenés las prioridades que vos tenés, de acuerdo justamente a la gravedad. Claro. Bien. Vamos a recordar a la audiencia que estamos dialogando con Luciano Jauri-Guibert, director de Espacios Verdes Públicos. Luciano, otra de las... La otra cuestión que tenemos también es que no solo atendemos los árboles de la vereda, también atendemos los árboles de los espacios verdes públicos. Sí. Y tenés también problemas que vos podés planificar una serie de trabajos, pero de repente hubo algún inconveniente o hubo, no sé, un día de viento que cayeron 10 gajos o 15 gajos que hay que juntarlos, hay que cortarlos, hay que llevarlos, trasladarlos. Claro. Que de alguna manera no es que todos los días es... Claro, son imponderables cosas que por ahí uno no las tenía planificadas. Te iba a preguntar acerca de, y teniendo en cuenta también que estamos próximos al invierno, ¿hay mucha gente que por ahí se mete en lotes o que va a algún descampado como para, bueno, hacer leña, para tirar árboles? ¿Ustedes reciben denuncias de ese tipo? ¿Han ocurrido este tipo de acciones? Mira, lo que es el espacio privado en sí, no, no, la verdad es que no lo hemos tenido y lo que es el espacio público, las veces que hemos tenido, sí, directamente se recibe la denuncia y se accede con algún móvil policial. ¿Pero es una práctica habitual o no? Y en algunos casos sí, y a veces es difícil, hay lugares puntuales, si bien no son árboles grandes, porque tenemos el caso puntual del Parque Independencia que se sacan algunos, generalmente hay gente que corta retoños de los aromos que crecen ahí espontáneamente, que se naturalizaron, y en esos casos es difícil también porque cuando va ya está el árbol cortado o pequeños árboles cortados. Pero la idea es que no suceda, ¿no? ¿Qué cantidad de árboles, bueno, llevan plantados en esto que nos contaban, esto de ir forestando, qué cantidad de árboles ya llevan en lo que va del año? Y, bueno, por otro lado, no sé cómo están con el personal, porque los espacios verdes públicos son muchos, se está dando una combinación de calor, lluvia, que hace que el pasto no alcanzan a cortar uno, que ya tienen que volver rápidamente. ¿Cómo están con el personal en estas circunstancias? ¿Alcanza? ¿Van bien? Con respecto al personal, la realidad es que el crecimiento de la ciudad es grande y siempre estamos con necesidad de alguna ayuda extra de personal. Siempre repito lo mismo, digamos, no solo es cuando vos ampliás el plantel de personal, eso repercute directamente en lo que es herramientas, movimientos, espacios. A ver, lo vamos manejando, obviamente que eso, el servicio a medida que crece la ciudad se va resintiendo, pero no creo que estemos mal, digamos. La verdad es que la respuesta de la gente, los empleados de espacios verdes públicos es buena, no es que tenemos grandes problemas y se van amoldando a la demanda, ¿no? Sí, que cada vez es más, porque cada vez hay más espacios ganados en la ciudad, muy lindos, por cierto. Sí, sí, sí. Puntualmente lo que tratamos es de generar estrategias en base al poder del operativo que tenemos. Claro. O sea, muchas veces capaz que una buena estrategia te permite atravesar, digamos, momentos críticos de crecimiento de pasto o de plantación. Entonces, como que vamos administrando los recursos, básicamente, que creo que más o menos bien, pero bueno, eso también es un poco lo que la gente pueda llegar a percibir, ¿no? Uno cree que está bien hasta que alguien plantea otra hipótesis u otra estrategia. Bien. Luciano, por último entonces, repetir, nos decías cuál es la vía de comunicación por excelencia donde a ustedes les queda en registro y pueden dar mayor capacidad de respuesta. Puntualmente lo que es arbolado público, que creo que va a ser el... Que también, en esto también queremos dejar un mensaje, digamos, que se acerque el invierno no significa que tengamos que salir a podar árboles. Justamente, el árbol ahora, en la época de invierno, si lo podamos, es cuanto más tiempo tardan en cicatrizar, cuando más probabilidad de enfermarse tiene, menos capacidad de respuesta tiene desde el punto de vista sanitario, digamos, ante un ataque de hongo o algún virus. Con lo cual, eso era una práctica que llevamos adentro nuestro, que llega el invierno, cortó el árbol, hago leña, o lo mismo era una cuestión de los frutales que se podaban, pero no es algo que tenga que ver con el manejo del arbolado público. Al revés, se enferma más. Bien. Una de las cosas que quiero pedir es que este invierno tratemos de no podar a los árboles, esas talas que hacemos de árboles inconsultas, digamos, sin pedir autorización, porque eso estamos haciendo infracciones que van, que se elevan al juzgado de falta. Al juzgado de falta, sí. Con lo cual, o sea, eso vamos a tratar, tratemos de evitarlo, eso me encantaría. Y además han cambiado las cosas, como vos decís, bueno, antes históricamente uno creía que había que podarlos en invierno y ahora ya no es más así. A ver, hubo muchos cambios. Antes, si partimos desde que las luminarias de las calles, antes estaban en el medio de la calle, a 8 metros de altura, y hoy las luminarias están sobre el cordón a 12 metros de altura, tenemos que pensar que las copas tienen que pasar por encima. Y por otro lado también quedó demostrado que los árboles, cuando más los podás, más se enferman. Cuando más se enferman, primero que se enferman, segundo que rebrotan, esos rebrotes son débiles porque no están bien anclados, terminan cayendo sobre autos, cuando hay una tormenta, esos autos que se rompen, nos terminamos parando todos, desde el municipio obviamente, con lo cual, o sea, no es que se cambió, digamos, así hicieron estudios, que hay cosas que se están demostrando, y el manejo, y aparte que el cambio climático ya hoy es una realidad, con lo cual nosotros necesitamos, cuanto más hayamos capacidad de árboles, mejor, y árboles más grandes, con lo cual, no es que se cambió algo, no, no, se comprobó científicamente. Claro, se van comprobando cosas que antes hacíamos mal. Claro, correctamente. Bien. Pero bueno, eso, no sé, me fui de la pregunta que me habías hecho y ya me perdí. Bien. Y puntualmente lo mismo, Arbolado Público, Tandil, arroba Gmail, hoy es el mejor lugar donde hoy podemos recibir la solicitud porque nos queda registrado a nosotros y al vecino. Perfecto. Esto con respecto a Arbolado Público. Sí. Y después, pero para lo privado, ¿también alguien les puede hacer una consulta por este medio? ¿Cómo, cómo? Digo, para alguna cuestión privada, ¿alguien les puede hacer una consulta por este medio? No, después lo que tenemos es el mail de espaciosverdes, espaciosverdes-públicos, arroba, me mataste con este, arroba tandil.gov. Bien. Que ahí recibimos todo lo que es plazas, juegos, fuentes. Ah, bien. Pero bueno, son dos mails distintos. Perfecto, perfecto. Luciano, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación aquí con la radio y el canal del ECO, ha sido muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Buena jornada. El director de Espacios Verdes Públicos, Luciano Jaureguibert, pasó aquí por Informadísimas. Bueno, dando cuenta de esto, Ceci, cómo avanza todo lo que es el plan de forestación. Recordemos que se ha trazado dentro de uno de los ejes, de acuerdo al Bicentenario, en poder forestar. Bueno, son muchos árboles los que se van a poner de cara al 2023. Y más allá de eso, las tareas específicas que tienen que realizar desde el área, que van desde, bueno, arbolado público, todos los espacios, no solo aquí en la ciudad, sino también en alguna zona rural.